¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí en el tercer traste Y con la cuerda de arriba al aire La bemol séptima mayor Y también tenemos un mi bemol séptima mayor Aquí en el tercer traste Mi bemol séptima mayor La parte rítmica siempre vamos a ir improvisándola con la canción Pero como referencia podríamos hacerla así Tres, cuatro Abajo, arriba a golpe, abajo a golpe Hay que estar pendiente de la acentuación ¡Suscríbete! 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 Y ahora practiquemos un poquito la dítmica junto con los acordes 3, 4... Ahí la rítmica. 3, 4... Y ahora vamos a practicar un poquito el tema lento con la música de fondo. Si te gustan los tutoriales, únete a la comunidad. Comparte el video y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!